hola qué tal mis queridos suscriptores del canal de winder san sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo si usted no se ha suscrito a este canal lo invito a que lo haga para que sea al pendiente de toda la información que winder san les trae al por medio de su canal hoy tengo dato para ingreso solidario recuerden que la semana pasada por acá en este en uno de los últimos vídeos que ha compartido el presidente duque y su cúpula nos anunciaba la fecha de inicio del pago de la tercera etapa de ingreso solidario y esa fecha de inicio era el 16 de junio o sea que a partir de esta fecha debemos estar muy atentos a consultar en la página oficial de ingreso solidario punto dnp punto go punto co para verificar la nueva metodología de pago que está manejando en este programa del gobierno entonces también hemos notado que algunas alcaldías que algunas alcaldías han estado publicando en sus páginas oficiales listados de beneficiarios de ingreso solidario también he notado que algunos compañeros de youtube algunos que también comparten información como winder san han estado publicando listados o han hecho un videíto por cada listado se podría decir para tenerlos informados yo les voy a hacer en un solo vídeo tratar de informarles cómo pueden ustedes consultar si su alcaldía ya tiene entonces publicada alguna información referente a el ingreso solidario o algún listado listo entonces ingresando por esta por esta página que se llama www.gob.com así sin 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 nada más simplemente www.gob.com vamos a ingresar a una página del gobierno nacional donde está el consolidado de diferentes alcaldías gobernaciones asambleas y entidades territoriales listo ingresando entonces por aquí al menú de aquí de las tres rayitas de la parte superior izquierda vamos a encontrar entonces este listadito y vamos a entrar por donde dice portal territorial y entrando por acá por donde dice portal territorial entonces nos va a abrir donde está el consolidado de las alcaldías gobernaciones consejos asambleas y demás entidades listo entonces como queremos consultar las alcaldías entonces vamos a darle clic por acá y vamos a ver entonces en este listado de alcaldías cierto donde está entonces el municipio donde yo vivo y si ya hay publicado alguna información o algún listado referente al ingreso solidario listo vamos a buscar por acá en boyacá vamos a buscar por acá en boyacá algún municipio y revisamos rápidamente en su alcaldía si ya tienen publicado algún listado listo vamos a mirar entonces por acá socotá rápidamente vemos al socotá boyacá punto go punto com miren que esto es una página oficial nos está cargando simplemente con darle clic y vamos a esperar entonces a que nos abra y ya vamos a mirar cómo sería entonces para revisar si nos tienen publicado algún listado de ingreso solidario así como esta página las demás quedaron muy pero muy similares y son muy similares vamos a encontrar un banner aquí al comienzo y si seguimos desplazando un poquito hacia abajo buscamos acá o encontramos donde dice que buscas y ahí donde dice que buscas entonces vamos a escribir obviamente que estamos buscando nosotros pues el ingreso solidario vale entonces vamos a dar aquí ingreso solidario y le damos acá donde dice buscar y esperamos entonces a que nos cargue los resultados acá me dice beneficiarios de ingresos solidarios rápidamente rápidamente perdón nos salió acá el beneficiario perdón el listado de beneficiarios mira acá dice listado de ingreso solidario socotá listo aquí entonces vamos a dar clic y rápidamente nos va a entregar ese listado de beneficiarios en este municipio vamos a intentarlo hacer con otro municipio para que ustedes entonces tengan certeza de que efectivamente en diferentes alcaldías se están publicando vamos a buscar otro por acá cerca de donde yo vivo vamos a buscar Rizaralda a ver si lo podemos ubicar rápidamente vamos a buscar Rizaralda y vamos a buscar por aquí Santa Rosa de Cabal aquí estos son vecinitos míos yo no sé si les he contado en mis diferentes videos pero yo vivo en Pereira y por acá por acá Santa Rosa es un municipio vecino vamos a buscar entonces igual si ves si miramos acá los primeros banners que nos salen aquí desplazando un poquitico hacia abajo dice que buscas y ahí es donde vamos a colocar entonces que buscamos el ingreso solidario ingreso solidario listo y vamos a darle buscar entonces esperamos a que nos cargue aquí los diferentes resultados y buscamos aquí pues a veces sale de primero a veces sale más abajito busquemos aquí un poquito a ver contra la orilla contra la orilla mírala acá ingreso solidario listado entonces vamos a dar clic acá y también nos sale entonces aquí mira para descargar ingreso solidario xls bueno vamos a ver otro si de pronto aquí rápidamente buscamos otro municipio vamos a buscar acá por Boyacá ya buscamos Boyacá Caldas Casanare vamos a buscar Cundinamarca aquí he notado que en mi canal me escriben mucho de Cundinamarca bueno vamos a buscar acá Cundinamarca Chocontá Chocontá, vengo amigos en Chocontá le paso un saludo para mis amigos de Chocontá que ven esos videos en el canal de Windersand vea, Alcaldía Municipal de Chocontá nos abre aquí los primeros banners así como muy parecido a las otras alcaldías seguimos desplazando y encontramos aquí donde dice ¿qué busca? ¿cierto? y ¿qué estamos buscando? entonces estamos buscando ingreso solidario solidario y le damos buscar ¿listo? entonces aquí nos va a abrir nuevamente las diferentes noticias que hay busquemos por aquí, míralo acá está el tercer hito ingreso solidario ingresamos y aquí está lista archivos para descargar Chocontá solidario PDF ¿listo? entonces los invito a que hagan ese mismo proceso lo pueden hacer desde su celular lo pueden hacer también desde su computador entonces ingresan nuevamente les recuerdo por www.gov.co y después de estar ahí buscan entonces el menú el menú de los tres punticos para ingresar a la parte territorial ¿listo? entonces gente no les robo más tiempo en este video denle like, suscríbase a este canal y nos vemos en una próxima ocasión gracias y Gracias.